Muy buenas a todos, bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión vamos a tener a uno de los MVPs de la jornada número 2. En este caso tenemos la oportunidad de hablar con Malle, jugador de The Rastic. Bienvenido Malle, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, 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 por suerte. Me alegro. Me imagino que en parte contento, en parte no tanto por la jornada número 2. Tuvieron doble partido, ganaron contra el Ovisón, perdieron contra Team King. Pero bueno, es una buena jornada para el equipo. Sí, sí, pensamos salir con un mejor resultado, pero al final se nos complicó un poco. Y bueno, por lo menos pudimos ganar uno y estamos en carrera todavía. Sí, sí, están bien posicionados, así que con confianza. Y bueno, saliste MVP de este partido contra el Ovisón, así que felicitarte por eso. Un partido que terminó 16 a 13 y con unas estadísticas muy buenas por parte tuya. Un KD de 1,69, un porcentaje de headshot de 14,81 y un ADR de 83,9. La verdad que un gran partido. No sé cómo te sentiste vos dentro de ese partido y qué tal te viste. No, sí, fue un partido, una partida bastante dura. Por la parte de los chicos jugaron muy bien. Nos supieron anular algunas partes del mapa. Y bueno, después por parte mía me sentí bien cubriendo medio. También me anularon un montón de veces. Creo que Nico volví a ver la review. Y Nico me anuló un montón de veces medio desde TT. Así que tuve que derrotar un montón de veces y bueno. Pero por lo menos salió bien, me sentí cómodo y los chicos también hicieron. Terminó saliendo favorable. Sí, sí. Bueno, y después, bueno, en cuanto a eso quería hablar un poco. Estuviste mucho en medio. Tuviste mucho que ver en el rol de Auper. Te dimos muy fino. Bueno, a la falta de fan que no estuvo en el equipo en esta segunda jornada. Tomaste vos un poco más ese rol de Auper. Y se te vio muy cómodo. Quería saber un poco más de eso. Si sos el suplente de fan o si en realidad sos el titular. O cómo se maneja ahí en el equipo el AP. No, hubo medio buena interna con fan. Y bueno, decidimos que el AP me lo quede yo. Más que nada, por cubrir medio. Y bueno, la verdad que cómodo también. Y tuve buen pegue, por suerte. Erré un par de balas clave. Erré un par de balas clave, pero después. Bueno, pero así todo. Venís liderando la tabla de posiciones en cuanto a kills con AWP. 25 kills para vos con este arma. Le sigue Matuken con 22. Así que bueno, está ahí un poco la pelea. A ver quién termina siendo el mejor Auper. Sí, Matuken me hizo tiltear en Nuke. Cagó a tiro. Bueno, justamente Nuke. Un mapa que no se les está dando. Que no han tenido suerte. Si bien han tenido grandes rondas. Como la que pudimos ver por parte tuya. Ese clutch en esa Nuke. Que fue la jugada de la fecha. No sé si querés comentar algo acerca de Nuke. O si querés pasarlo por arriba. Creo que el DCT lo cubrimos bien. No sabemos jugar. Pero después no. A falta de entrenamiento. Yo que no tengo compu. Juego los miércoles nomás. Porque tengo un problema en la compu. Se me reinicia sola. No tengo ni idea por qué. La he llevado a revisar a todos lados. Y sinceramente no. No sé cuándo. Por ahí alguien que ve el video ayuda. Y te manda una solución. Claro, claro. Así que. No, y Nuke lo sabemos cubrir bien de CT. Ya te digo. Y de TT. Nos caemos los pedazos. Sinceramente nos caemos los pedazos. No sabemos latear. No hemos practicado nada tampoco. Así que. Bueno, pero ahora. Nuke. Nuke prefiero no jugarlo más. Bueno, este caso. En esta fecha. No van a tener que jugar Nuke. Van a jugar DAS 2. Un mapa clásico. Contra Marta FC. ¿Qué tal se ven de cara de este mapa? No, no nos podemos confiar tampoco. Si bien los chicos vienen golpeados. De las otras dos partidas. No nos podemos confiar. Es un mapa que creo que lo juegan bastante ellos también. Así que. Nada, que salga una linda partida. Y ahí vamos a estar. La pelea. Buenísimo. Y ya como para ir cerrando. En caso de que Derrasti pase a la siguiente fase. A la fase de playoff. ¿Contra qué equipo les gustaría jugar? Contra Lobison. Contra Lobison. El clásico. Contra Lobison. Con Sigüeniel hay una interna bárbara. Hay una pica ahí. Sí, sí hay pica con Sigüeniel. Hay una pica. Así que bueno, pero. Vamos a jugar con el que se cruce. Bien. Así que. Pero prefiero Lobison. O sea, si tenemos que dar una frase como para titular el video. Derrasti querría eliminar a Lobison. Sí, a Lobison. Buenísimo. Por último, no sé si querés dedicarle algunas palabras a la gente que va a ver el video. A los fans de Derrasti. Nada, que se copen. Que sigan así. Hemos visto que el stream ha subido un montón. Un montón de gente. Creo que tuviste 60. Creo que 65. Sí, hemos tenido grandes números. Así que se sigan sumando. Que está bueno. Que se ve poco esto acá en Gualeguay. En CSGO Gualeguay yo. Así que. Que se sigan sumando. Que se sigan poniendo onda. Y bueno. Nada más divertirnos. Y ha pasado un lindo miércoles. Buenísimo. Bueno. Desde ya. Muchas gracias Maggi por las palabras. Y bueno. Nos estamos viendo dentro de poco dentro del server. Dale, dale papá. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a vos. Saludos a Fran también. No está ahora con nosotros. Pero. Mandarle un abrazo. Y nos vemos esta noche. Sin dudas. Mandarle un saludo a Fran. Y a todos los que ven el video. Nos vemos en las próximas entrevistas. Hasta luego. Hasta luego.